9 de octubre 2017. Primera lectura. Jonás 1. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jafá, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. A ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dirigieron a unos, se dijeron unos a otros, Echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron, Él le respondió, Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Pues Él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron, ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió, Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo, Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron muchas promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena tres días y tres noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Jonás, Salmo responsorial, Jonás 2. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo en alta mar. Me rodeaba la corriente, sus torrentes y sus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé, ¿me has arrojado de tu presencia? ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor. Y llegó hasta ti mi oración, hasta su santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Evangelio, Lucas 10 En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano, que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, los llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ¿cómo podremos conectar el Evangelio de hoy con la primera lectura? Jesús nos está hablando de tener compasión con nuestro prójimo. Cuando Dios llama al profeta Jonás a anunciarle a este pueblo, a esta ciudad grande, numerosa, de Nínive, que les fuera a anunciar que mucha era su maldad, que mucho era su pecado y que Dios estaba a punto de castigarlos. Pero que si se arrepentían, si cambiaban de corazón, si cambiaban de vida, Dios los perdonaría. Dios tendría misericordia de ellos. Entonces, ¿en qué forma, hermanos, se podría conectar el Evangelio con la primera lectura? Pues, se podría conectar en la forma en que, así como Dios nos está diciendo, Jesús, que tengamos misericordia del prójimo, así Jonás, cuando Dios los llama y le dice, ve y anúnciales, ahí era una oportunidad para que Jonás tuviera misericordia y compasión de su prójimo, que era esta ciudad. Y no era un solo prójimo, eran miles de personas que estaban a punto de ser castigadas por Dios. Probablemente, tal vez, como lo fue Sodoma y Gomorra, que cayó fuego sobre aquellas dos ciudades y no quedó ni siquiera una persona viva. Entonces, ¿qué es lo que hace Jonás? Jonás, tal vez, no sé, tal vez le dio miedo, le dio temor, quiso huir de Dios. Pero todos sabemos que no podemos huir de Dios. Entonces, aquí vemos cómo Jonás dice que él toma un barco hacia otra ciudad, otro pueblo llamado Tarsis, para huir de Dios, como que Dios no lo iba a encontrar allá, como que él no iba a escuchar la voz de Dios allá. O como que Dios le iba a decir, ah, bueno, pues ya te fuiste a Tarsis, pues voy a escoger a alguien más que vaya a Nínive. Pero, la cosa es de que no podemos huir de Dios. No podemos estar en ningún lugar que Dios no nos vea o que Dios no nos escuche. Entonces, hermanos, en este momento, estos momentos de duda del profeta Jonás, él no pensó en que miles de personas estaban, en otras palabras, Dios se las puso en sus manos. Miles y miles y miles de personas se las puso en sus manos para decirle, ve y anúnciales que se arrepientan, que cambien, porque si no, los voy a castigar. Entonces, él tal vez por su miedo, por su temor, tal vez mejor quiso huir, porque en este tiempo, este pueblo eran enemigos del pueblo de Dios, eran enemigos. Entonces, imagínense que Dios te hable a ti y te diga, dile a tu enemigo. Yo pienso que todos tenemos personas o conocemos personas a las cuales nosotros no les caemos bien o que no nos quieren. Entonces, que Dios te dijera, ve y dile a esta persona que yo la amo, que yo la quiero, que se arrepienta, que cambie de vida. Y tal vez nosotros diríamos, Señor, pero ¿cómo es posible que yo les voy a, le voy a hablar a esta persona? Si esta persona no me habla, esta persona no me mira bien, esta persona no habla bien de mí, esta persona es mi enemigo. ¿Cómo le voy a, yo, ir a hablar de tu amor? Entonces, y aquí no estamos hablando de una persona, Jonás iba a ser enviado a miles de personas, iba a tener que cruzar toda la ciudad y ir gritando por la calle, arrepiéntanse, cambien de vida, porque si no Dios me va a mandar un castigo sobre ustedes. Entonces, hermanos, si nos ponemos a reflexionar, aquí Jonás tenía que tener compasión, así como lo tuvo el buen samaritano en el evangelio, compasión de su prójimo, compasión de Nínive, porque iba a ser destruida, iba a ser acechada, iba a ser vuelta en cenizas por la ira de Dios. Queridos hermanos, y también tenemos el gran personaje de Jonás, un profeta. Imagínense hermanos, ¿qué sintió Jonás cuando él fue llamado por Dios a anunciarle a Nínive? Aquí vemos que él quiso huir de Dios, pero no pudo, no pudo huir de Dios. Vemos que cuando iba en el barco, empezaron a levantarse las olas, empezaron los vientos, empezó aquella tormenta tan fuerte que estaba a punto de hundir aquel barco. Y él sabía que era porque él estaba huyendo de Dios, huyendo del llamado que Dios le había hecho a él. Entonces hermanos, ¿qué sentimos nosotros cada día cuando Dios nos llama a hacer algo bueno? Por ejemplo, todos los días nosotros, Dios nos llama a hacer cosas buenas y nos pone en nuestro corazón y nos dice, tal vez no escuchamos la voz de Dios, pero sí lo sentimos en nuestro corazón, porque a Dios lo podemos sentir en nuestro corazón. Podemos sentir la conciencia, podemos sentir algo en lo profundo de nuestro ser que nos dice, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces todos, todos los días estamos llamados como Jonás a ir y a tener compasión del prójimo, hacer algo por el prójimo. Tal vez algunos sintamos eso tal vez una vez al día, tal vez cinco veces al día, o tal vez otros muchas veces al día. Cada uno tenemos unas vidas diferentes o días diferentes, pero yo pienso que todos en cada día de nuestras vidas sentimos mínimo, mínimo una vez en que Dios nos dice, haz esto o ve a hacer lo otro. Ve aquí y ve para allá. Porque Dios siempre está obrando en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿cómo voy a responder yo al llamado que Dios me hace como Jonás? ¿Voy a responder con miedo? ¿Voy a responder con temor? ¿Voy a querer huir como lo hizo Jonás? ¿O voy a aceptar ese llamado a hacer el bien? ¿Voy a aceptar ese llamado a responderle a lo que él quiere de mí? Porque fíjense cómo Jonás, él no quería llevar el mensaje, pero Dios lo escogió para llevar ese mensaje. Así que a veces nosotros tenemos unos planes y Dios tiene otros planes para nosotros. ¿Estás dispuesto tú, hermano, hermana, a hacer lo que Dios quiera de ti, aunque no sean tus planes? Esa sería la pregunta para hoy, hermanos. Reflexionemos y meditemos sobre este llamado que Dios nos hace todos los días a tener compasión de nuestro prójimo. Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Estos que ya no sirven, que tú los puedes arreglar, carpintero, en tus manos estoy, córtame si quieres, has algo bueno de mí, sé que me va a doler, será muy difícil para mí, dejar de ser un trozo, hacer una mesa para ti, ven y tócame, empiece a trabajar, tú sabes lo que me falta y lo que tienes que quitar. Carpintero, traspóndame, tome este pedazo de madera y hazlo a tu manera. Carpintero, no me dejes empolgar, púleme hasta llorar, que en tu gracia quiero estar. Soy un trozo, muy difícil de cortar, pero a tus manos todo puede, empieza a trabajar. Carpintero, dale forma a este corazón, termina tu obra, mi Jesús, gracias por tu amor. Carpintero, dale forma a este corazón, termina tu obra, mi Jesús, gracias por tu amor. Carpintero, en tus manos estoy, córtame si quieres, has algo bueno de mí, sé que me va a doler, carpintero, será muy difícil para mí, dejar de ser un trozo, hacer una mesa para ti, ven y tócame, carpintero, empiece a trabajar, tú sabes lo que me falta y lo que tienes que quitar. Carpintero, carpintero, transformame, tome este pedazo de madera y hazlo a tu manera. Carpintero, carpintero, no me dejes empolgar, púleme hasta llorar, que en tu gracia quiero estar. Carpintero, soy un trozo, muy difícil de cortar, pero a tus manos todo puede, empieza a trabajar. Carpintero, carpintero, dale forma a este corazón, termina tu obra, mi Jesús, gracias por tu amor. Carpintero, carpintero.